Algo por el sendero de la silla a la florena Vamos citando sus quejas Un flotín de cariño Lindo por sus ovejas como si fuera un el chino Y el flotín Enquiere el v котором ya podremos indicar que no fortyados Ver capaz ha terminado Se cual acercó block Con el otro riding La forma de aro as Un saludo. Un saludo. Un saludo.